1, 2, 3 1, 2, 3 ¿Cómo, muchacha? ¿Cómo? Yo dije, este ya regresó otra vez para fanarme, mi amor En la fiesta del gatito Todos gritaban así Pásame el miau Pásame el manchifú Corazón de melón, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás, corazón? Bien, tía, bien ¿Tú qué tal? Bien, mi amor Y ahora para que sigas mejor, mi amor Te he traído algo especial para ti, mi amor Ah, ya sé quién, ya sé quién Vamos a ver Para que sigas sonriendo Está acá el señor ¡Don Perrito! Lo sabía Ahí entra con su baile ¿Cómo estás, papacito? Es Don Pedrito, no Don Perrito ¡Don Perrito! No Don Perrito en celos Ah, perdón, yo pensé que era Don Perrito Y me subí a tu piernita No, cuidado ¡Sobrino! Préstame tu piernita un ratito No, no, no Para hacer un bailecito No, no, ahí no más Sobrino, ahí vengo de buen humor ¿Por qué? Porque la gente de Apega Me va a dar el premio La placa Como el mejor chef Que ha tenido este país Desde la época de los incas Desde la época de los incas Ya Sí ¿Tú sabes cuál es de los incas? ¿Quién cocinaba, no? Pachacute ¿Ese cocinaba? Ya Pero nunca Nunca mejor que Don Perrito Nunca mejor que Don Perrito De los tres De los tres que vinieron acá De la conquista Almagro Que se quedó tuerto Como mi tío de los vengadores Él se cocinaba Él se cocinaba Y nunca Va a cocinar igual que Don Perrito No De todos los presidentes Sí El más bravo Sí Que liberó a los esclavos Castilla Castilla, sí Él se cocinaba Cocinaba Los ambos le enseñaron Le enseñaron Claro Sí Pero nunca Igual que Don Perrito Y todos los choros De congresos Que están ahorita Ninguno cocina Es más Hace como Siete meses No le paga El concesionario El congreso Está pobrecito Le ven Setecientas empanadas No le pagan Dato De Don Perrito Don Perrito ¿Quién inventó el Tarwi? ¡El Tarwi! El El Tar El Tarwi Lo estás viendo No ¿Estás viendo? Sí Al inventor del Tarwi Y ahora En off Dime ¿Qué cosa es Tarwi? ¿Tarwi? ¿Qué cosa dime? ¿Qué? ¿Qué cosa es Tarwi? Tarwi Tío ¿Quién inventó el Chocho? ¿El Chocho? ¿El Chocho? ¿Quién cree que inventó el Chocho? Fede Sobrino ¡Don Perrito! No me diga Es más Yo Yo cuando cocino el Chocho Sácame esta canción Yo pongo mi canción Esta de acá Tío, una pregunta Escúchale, mira Ya Chochito Ahorita, échale Chocho Ah Ah Bailesito Ah Bueno, ya Última pregunta Sobrino Porque tú sabes que No, tienes razón Tienes razón Cuatro minutos en mi tiempo Son como tres millones de dólares Que te estoy regalando Por ver Al chef número uno Tocustó El que salió en Ratatouille Un chancay Don Perrito el mejor Eh Don Perrito La soya Es una leguminosa O es una Fabácea ¡Ajá! ¡Hasta es cachoso! Escúchame Sí La soya Sí Ya Antes se llamaba la tuya Hasta que la agarró Don Perrito Y le cambiamos al término La soya La soya Por supuesto Que es una Fabácea Leguminosa American Tokia Caliente Muy bien Muy bien tío Manejo los términos también Don Perrito Pronto En Discovery Hay una mujer caliente Tía Me voy bailando Mi tecno Tía Prepara el Chocho Tírame el Chocho Ya mi amor Retírate Por favor Que pesado Mi amor Cualquier cosa Mi amor Cualquier cosa A mi pregúntame lo que quieras del gato Y te respondo Pero mañana Porque ahora me voy al techo Corazón Permiso Grita más fuerte Se arrancó la tía Se arrancó ese Perrito Es una estafadora Ese es un mentiroso De aquellos Pero me caía mal Hasta que Es el tema Del tía Bueno el me sigue cayendo mal Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés 6 de la mañana Con 55 6 con 55 A ver Me caía mal Hasta que Por ejemplo Yo tengo que decir Que a mi Entre que me caía mal Y me daba igual El señor Cristiano Ronaldo Cuando jugaba en el Manchester Hasta que Fichó por el Real Madrid Solamente por eso Fichó por el Real Madrid Y se acabó Y soy puro amor Hacia él Lo defiendo Soy capaz de meterme a golpes Con alguien Que goza Lo araño toda la cara Le jalo el pelo Miguel Casama Saludos maldito Cuando escuchaba las canciones De Pitbull Me parecía un fiasco Ahora lo pongo En cada tono familiar Dice Miguel Casama Ahí está pues Ahí está también Hace falta tu Dale Uno Dos Tres Dale Dale Angélica Ochoa Dice A mi me pareció Un chico creído No pensaba que al final Sería mi enamorado ¿Ves? Me caía mal Hasta que Lalo Ghost Me caía mal Hasta que así decía mi suegra Antes que me conociera a fondo Ahora casado con su hija Hasta me ingríe Cocinándome rico Mira Al otro lado también pasa Man ya Edson Roldán Leureiros Me caía mal Hasta que escuché Una canción Se comportará como estúpida Pero tiene buenas letras La Miley Cyrus Alonso Sánchez El profe de normas De mi colegio Me caía mal Hasta que salí del cole Luego entendí que simplemente Quería cumplir bien su chamba A veces te tienes que dar cuenta De esas cosas Ahí está Destruyendo los mensajes Listo Ya quedó este Este ya quedó Josué Alca dice Me caía mal Hasta que me enamoré De su mejor amiga Y ella me ayudó Así que gracias Saludos malditos Acá también Me caía mal Hasta que Ya quedó Marco dice acá Me caía mal Hasta que llegué Llegué a ser como ella Y comprendí que ser directo Es lo mejor Ajá Man ya Se puso en los zapatos De la otra persona Eso es algo importante Que muchos Deberíamos hacer Intentar ponernos En los zapatos De la otra persona Y ahí como que Ah man ya Ya sé por qué Es así tan imbécil Ya lo entiendes Nosotros regresamos al toque Estás en Planeta Tu música En inglés Sí señor Atención Sigamos con el tema Me caía mal Hasta que Acá estamos En la mañana Maldita Me caía mal Hasta que De malos a buenos Se puso más bueno Uy Y vino con un six pack De Oreos A mi casa Se puso bueno Tú dices Se me ha puesto fuertazo Y vino con un six pack Dios mío ¿Qué tal es abdominales? No, de Oreos Oreos Era un gordo bueno Era un gordo bueno Era un gordo bueno Yo tengo acá algunos Que me ha llegado por acá Y este es de Alejandro Azabache Me caía mal Hasta que Trabajó conmigo Siendo mi brazo derecho Y me empezó a caer bien Así que Chávere pe Ahora me caes bien pe ¿Está bien o no? ¿Qué pasa? Ah ¿Está bien pe? Catherine Castillo León Me caía súper mal Hasta que estuvo con mi amiga Y una vez me jaló a mi casa En moto Y empezó a hacerme el habla Y nos hicimos mejores amigos Ya después me contaba De todas sus aventuras Y era lo único Que sí le decía la verdad Se volvió más amigo mío Que mi misma amiga Su enamorada Cuidado Derritiéndose Ahí está Marisa López Comparte conmigo Lo mismo Cristiano Ronaldo Me caía mal Hasta que descubrí Que solo era pesado En el campo Iván García Dice Me caía mal Hasta que me ascendió Y por consecuente Me subió el sueldo Saludos Un saludo Para mi hermano Franco Ay mi amor Un saludo para Franco Y para ti también Llego de convenidas Re contra convenidos ¿Verdad? Ah dale Acá tengo uno más Gabo Dice Un brother Que lo conocí de chivolo En el instituto de idiomas Nos paramos Nos paramos mechando Me caía mal Hasta que nos cruzamos En la uni Y ahora somos patas A veces de chivolo Que pesado Este traero Pero después Como que la gente cambia también De todas mangueras Nosotros regresamos al toque Aquí en la mañana Maldita Planeta ¿Qué significa? Estás en Planeta Tu música En inglés Si no escucha esto 7 de la mañana Álvaro Velarde Ya está Ya Oye Chaque mal me cae Se acabó el trago Y si juntamos plata Ahora me cae bien A ver Joao Puente Un abrazo para el gran Joao Puente Dice Sony Me caía mal Hasta que decidieron Que Spiderman Participe en el universo Cinematográfico De Marvel También Ahora me cae bien Dice Mira una empresa También puede ser Claro ¿Por qué no? Saludos a Clarita Muchas gracias Ahí está Clarita Oye Clarita ¿Qué haces acá? Clarita Toma tu caramelo Ay me caen mal Hasta que me vuelven a sacar Toma Toma tu propina Clarita Toma Toma tu propina Toma Ahí está Ay gracias mi amor Voy a comprarme un chupete Cómprate tu chupete Y ya está Anda nomás Deja que te asustas Acá a la gente Ya Katy Salcedo La ex de mi manito Me caía mal Hasta que en una ocasión Trabajé con ella ¿Qué cosas no? Manga Pero a veces A veces también es así A veces Alguien te cae mal Porque no la conoces Lo suficiente Y es gratis pues ¿no? O sea es puro prejuicio Nomás Llega y de frente Que mal me cae este compadre ¿Qué se cree esta imbécila? Conversas con esa persona Tienes algún tipo de trato Y dices Oye No es tan imbécil como creía Y lloras como un gato A ver este Pablo Pablo César Pablo César Me caía mal Hasta que Me lo comprobó Por eso ahora me cae re mal Ya ves Hay gente que no cambia Nosotros regresamos al toque Aquí a la mañana maldita Daniel Marquina Tú estás en La mañana maldita Por Planeta Tu música En inglés Regresamos al toque Un comercial Y regreso Por mi madre ¿Qué tal amigos? Soy Roy Morris Son las 7 de la mañana Con 44 minutos 7 con 44 Me caía mal Hasta que ¿Qué pasó? Marianela Cajacuri Nos escribe ahí Ella es Marianela 1703 Dice Que Me caía mal Hasta que una vez Me dejaron sola Con ella Conversamos Y teníamos muchas cosas En común Eran puros prejuicios Si pues a veces Pasa Que lo como decían Más temprano Que en realidad No conoces lo suficiente A una persona Entonces Se vuelve Y se convierte En prejuicios Tu Tu sentimiento Hacia esa persona Lo que normalmente Pasa con Con los famosos Que te guías De lo que dicen otros En este caso Pues este No sé Pues prensa Prensa de Chimento Ah que Ah man ya El es así Con las personas Me cae mal Por ejemplo Acá Nos dice Oscar Jim Carrey Me caía mal Hasta que lo vi actuar En el Eterno resplandor De una mente Sin recuerdos ¿Se llama la película? Eterno resplandor De una mente sin recuerdos Eternal sunshine Of the spotless mind Wow Y dice Mis respetos Si no Lo que pasa es que Pasa mucho Con algunos Cómicos Que a veces Son exagerados En realidad Te caen mal Y de pronto Hacen algo Que tiene que ver Con otro registro Dramático O más sobrio Y Pucha Dices Caramba O simplemente Le das una oportunidad Tú como No sé Pues televidente Tele Hinchas del cine O lo que quieras Me pasó a mi Con El gran Will Ferrell Will Ferrell Al comienzo Me da igual Hasta que Tuve la oportunidad De verlo Me soplé más De una película Me soplé más De un show En youtube De él Y soy fanático Me parece uno De los monstruos De los capos Capos de la Comedia En los estados unidos Tremendo Acá Alan Rodríguez La flaca Dice así Me caía mal Hasta que vi Su billetera Ay Dios mío Dice Alan Rodríguez Estrella Gutiérrez Dice Me caía mal Hasta que me di cuenta Que yo era la mala Y ella hacía todo Para Para agradarme Posdata Es la novia De mi hermano Claro La pobre estaba insistiendo Oye hay que ser amiga Ay me cae mal Que chinches esto Oye Pesada Oye acá Este Chocharita Frank Estás equivocado De hashtag Estás mandando Un hashtag A nosotros Cuando es de otra radio Gracias Claro pero no seas imbécil No seas imbécil Ahí estaba Había cabellos Me caía mal Hasta que Me invitó A comer Chambar Mi plato favorito A su casa Y nos convertimos En las Mejores amigos Los mejores amigos Del Chambar Del Chambar Somos mejores amigos Por el Chambar Dios mío ¿Qué cosa es el Chambar Gonzalo Torres? El Chambar Es un plato Del norte Es un plato Trujilano Trujilano Perfecto O chiclayano ¿Pero qué lleva? Lleva pato Lleva chancho Lleva cuero Lleva vaca Lleva sapo Lleva gato Es una sopilla Un sopón Sí Es una sopilla Manga Es una sopilla Que lleva Es de Trujillo ¿No? Este lleva Creo que lleva pellejos ¿No? Maíz Este Abas Todo un montón De De granos ¿No? Y tiene Varias carnes Esa es la típica sopa Todo entra Esa es la típica sopa Que no necesita segundo Todo le entra Ya Acá el gran Vento Alan Dice Susana Villarán Me caía mal Hasta que dejó La alcaldía de Lima Dice Y ahora ya me cae bien Pablo César Me caía mal Hasta que se fue de la chamba Así que ya no lo veo Ajá Ya está Nosotros regresamos Con las noticias Prepárate Porque se vienen las noticias Aquí a Planeta ¿Qué? Se vienen las noticias ¿Estás aquí en Planeta? ¿Cómo llegan en inglés? Señoras y señores Llegaron las noticias Atención Estas son las noticias Las noticias de hoy Hoy miércoles 25 de febrero del 2015 Facebook está construyendo Marquina Su mini ciudad Una mini ciudad Facebook está construyendo Para que va a ser en realidad Su campus Su empresa Pero Su sede Su sede Pero tiene tanta plata Y está millonario Que tiene Este Van construyendo Están haciendo un pueblito Pueblito Un pueblito Menlo Park Se llama el pueblito Menlo Park Menlo Park Menlo Park Que era ¿Dónde va a estar ubicado? El sitio donde Edison Tomás Alva Edison Hizo sus Grandes dimensiones Va a estar Cerca de Silicon Valley En California Dice Una de las cosas Líneas a tomar La 10 El metropolitano Yo creo que llegas En el tren eléctrico Está perfecto Hay una La oficina De Mark Zuckerberg Es una pecera Marquina No tiene Tiene salida a la calle Tiene su salida Y sale a reuniones Y se puede ver a Zuckerberg En todo momento Maña O sea Para que no hayan secretos Y pero lo más bacán Al mediodía Se enciende una parrillita Para almuerzo Un parrillón Y pero también pueden ir Al granero Que es un sitio Donde se pueden comer Ensaladas ¿No? Pero también hay Van a la pizzería O un sitio De hamburguesas Ah Han puesto de todo Han puesto de todo Que bacana Tremendo Oye En otra noticia también La de Cristina Aguilera Que se presentó Con Jimmy Fallon Jimmy Fallon Imitando A alguna gente Lo hizo muy bien Una capa Cristina Aguilera Si quieren ver más Entren a planeta.com.pe Ahí van a tener a Cristina Aguilera Imitando a Cher Imitando a Shakira Imitando a Britney Spears Britney Spears Lo hizo espectacularmente Igual Y acá está la Britney Spears Cristina Aguilera Imitando a Britney Spears Britney Britney Spears You know Britney Spears Britney Spears A little bit Yeah, yeah, yeah Doing this little piggy Uh, ah, uh Canta, pues oye This little piggy Went to the mud Again This little piggy Stay home This little piggy Ain't wrong Oh, sweet Igualita, señor Qué bestia Igualita Qué buena imita Ahora, ¿por qué no la contratan Ahí en Los Chistosos? Bueno, eh Había una Había una volada Eh, había una volada También que Zambrano, el jugador peruano Se iba a ir al Al Milan, ¿no? Pero después lo ha negado Dice que Su hermano dijo que estaban Paseando por Milan Así es Que sepas por la galería Milán Eh, aquí en Eh, Julián de la Unión Y en realidad ha desechado La oferta de Milán Para irse a jugar A, al municipal Muy bien Ahí está Ahí está Lo mejor para Zambrano Así es Nosotros regresamos con más Mañana Maldita Tú estás aquí en Planeta Tu música en inglés Un comercial Y regreso por mi madre Mamita linda A ver, me caía mal A ver, me caía mal Hasta que Gente que ha pasado De malos a buenos Rápidamente En tu vida Rápidamente en tu vida Rápidamente en tu vida A ver, acá tengo uno Que me pareció buenazo Acá Este Un pata Que nunca me invita a agua Me caía mal Hasta que un día Me dio una botella Y me sigue cayendo mal Hasta ahora William Padilla Dice Chris Evans Me caía mal Hasta que hizo Del Capi América El Capi América Capi América Chris Evans J.M. Chávez Me caía mal Hasta que me conquistó Con su arte culinario Ya ves Ahí está Para algo sirve Roger Vargas Dice Me caía mal Hasta que me invitó Un trago Frank Me caía mal Hasta que la vi en Minifalda Ahora me cae Recontra bien Estaba más rica Yo me acuerdo que Me pasaba mucho Cuando estábamos En la universidad Había chicas Que me caían No me caían Mal ni bien Pero me daban Como que ya igual Hasta que llegaban Los seminarios Y se ponían Vestidos O trajes Oye Oye Este es Este es la De verdad O que buena que está Ahora me cae bien Luis Yañez dice Me caía mal Hasta que un pata De la chamba Arrogante Y hablador Me invitó a su cumple Y me di cuenta Que en el fondo Era buena gente O sea Bien en el fondo En el patio Era buena gente Dice Jason Rojas Me caían mal Hasta que me dejó De gustar la flaca Por la que luchábamos Ahora somos patas A veces pasa pues Que dos patas Se enfrentan Por el amor De una doncella Y terminan pues Ambos afanando Uno La flaca Escoge a uno El otro termina mal Pero al final Pueden ser patas Pero las mujeres Son un poquito más Eso me caía mal Hasta que Es Es más masculino Cuando éramos más chibolos En el barrio Es más masculino a veces Si Las mujeres a veces guardan Guardan ese sentimiento Mucho más Cuando estábamos De chibolos en el barrio Me acuerdo Me caía mal Hasta que nada Dice Cristel Si alguien me cae mal Es por algo Y casi nunca falla Sexto sentido Buen día maldito ¿A por esa vaina me cortaste? Ya no quiero hablar No No es que es lo que está Estoy reforzando lo que digo Es una cosa Femenina Si es algo que les pasa Mucho más a las mujeres Porque entre hombres Yo me acuerdo de chibolo Que un pato y yo Un flaco El flaco Andrés Le mandó un saludo El flaco que vive en Chile Lo de tu barrio Moríamos por una flaca Y él estuvo con esa flaca Y ya por dentro Yo de chibolo quería matar Ya Ya Maldito sea Y después pasó el tiempo Y yo estuve con esa flaca O sea ya Más Más viejo Y al final como que Está bien Pero lo lograste en esa época Tú lo lograste en aquella Y todos bien Somos patas Pero siento que Que con las mujeres Es como que Tú me quitaste a mi novio No Y ya Murió Para siempre Claro Claro No Ya es otra cosa Acá por ejemplo Lisbeth Díaz Me caía mal hasta que un profesor del cole Me caía mal Un profesor del cole Hasta que Lo traté más Y no me pareció espeso Salí bien en su curso A veces pasa también con los profes Haces pasa con los profes Ahora Viene la que nos cae bien a todos Esta no nos cae mal a nadie Así que Se viene ya La bruja La número uno Se viene la baby witch Prepárate Prepárate Porque viene la baby Con un oro corto Pero antes unas canciones locas Aquí a Planeta Baby Tu música En inglés Señoras y señores Pulpines y pulpinas Lo que ustedes están esperando La presencia de la número uno Con ustedes la baby witch Bebé ¿Cómo estás baby? No mentira ¿Cómo te va tía? ¿Qué tal? ¿Qué dices? No mentira Estaba haciendo la finta Porque la tía no llegaba Ah Allá Tía Tía No aparece Sí no La verdad que se la estamos esperando ¿Qué pasa baby? Tía He tenido que hacer la finta Porque no llegaba No Yo estaba acá Esperando atrás No te había visto Ah Es que yo tengo el poder también de Sue Storm La Invisible Woman Dios mío Campo de fuerza Y como la tía esta de los cuatro fantásticos También te tienes que quedar calatita para poderte ¿Cuánto tía te ha dicho que es así? Se nota que no ves nada ¿no? En la primera película se tuvo que quitar toda la ropa Para poder pasar pioles Ahí le dan su traje y con su traje ya se puede Ah Eso después sí Pero con el traje no pues ¿No ves este traje? Ah Dios porque yo veo una túnica nomás petida Es por eso pues Es la túnica de la invisibilidad Como Harry Poster Mira llamas a mí Ay caramba Me han entrado del parque de las villas Escúchame Fuera Fuera Esa no me ligó Tía Afuera de los poderes ¿Qué has traído para hoy? ¿Qué he traído para hoy? Te he traído un lapicero Tía Gracias Justo lo que hace falta Porque acá hay un choro de lapiceros Así es Es verdad Gracias tía Te he traído un horoscorto Para variar Atención Una sola palabra Define tu signo zodiacal Tomás Tarzán Este es el horoscorto de la Baby Witch Más bravo que el horoscorto de Yossi Mejor que el horoscorto de Amatista Mejor que el horoscorto del Chaman del Norte Ella es la Baby Witch Aries Nómbralo Tauro Tauro Ranas Géminis Canabal Canabal Cáncer Sigue Leo Selección Virgo Atención Virgo 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 Damas Damas Libra Libra Segunda Escorpio Entra Sagitario Jorge Basadre Capricornio Venezuela Acuario Sector bancario Pisis Mincetur A Pisis le tocó una cosa raraza Mincetur El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Tiene que ir al Ministerio de Pisis Tiene que ir al Ministerio No pues tienes que pensar ¿Qué hace el Ministerio? ¿Tiene esta campaña? Depende ¿Cuál Ministerio? El Ministerio de Turismo Tiene esta campaña Ya claro Tiene muchas Varias La de PromPerú Tiene la de PromPerú Tiene varias MarcaPerú Tiene marca Perú ¿Y tú qué planes? ¿Y tú qué planes? ¿Y tú qué planes? Ay, impresionante Bueno tía ¿Y tú qué planes tienes para hoy? ¿Cómo es la vibra? Bueno, yo mis planes son Mira, la vibra es de omelette Con queso edam Bueno, entonces voy a aprovechar Y ya Puj Pujabaruja Sí Parece una servilleta Que te vaya bien tía Chao Por la cara Chao A veces pasa A veces pasa A veces pasa Y es mentira lo que ha dicho En realidad aquí ¿A qué cosas nos han escrito la gente? Lo último Ya por acá Y acá tengo Claudia Cabellos Dice Me caía mal hasta que me invitó a comer Y ya me empezó a caer bien Hay mucho interés también Qué convenidas hoy Acá este Dice De Silú O Del Silú Me caía mal hasta que conversamos Y terminamos teniendo muchas cosas en común Alejandro Morales Hasta que me enteré que escuchaba Linkin Park Amaña O sea se lleva Por un grupo también También puede pasar por eso Pues es que su interés O intereses en común Claro Acá por ejemplo Andrés Main Dice Mi pata me caía mal Hasta que descubrí Que también escuchaba Radio Planeta Y mañana maldita Entonces Oye Que te escuches Estos babosos Yo también Amaña Que Son babosos Son bien babosos Sí verdad Y se hicieron patas Aidan Fox Merino Este Me caía mal hasta que Me di cuenta que teníamos gustos similares Vamos por los sangrientos Y el metal pesado Ya están Perfecto Son dos vampiros Sí El enemigo Dice Me caía mal Hasta que me muera O mejor dicho Hasta que se muera Si alguien me cae mal Es hasta siempre Dice Este es el popular Yo nunca perdono Bueno Te voy a ir Te vas a tener la vida Bien avinagrada Hay que perdonar En la vida Para sonreír Es verdad Dice San acá Me caía mal Hasta que me enteré Que calzaba 45 y medio Ya Y te empieza a caer mejor Claro que sí Esta San es una bandida Pero 45 y medio Que tiene ahí Un par de esquís 45 y medio Que bestia Que bestia Que tal es lanchas Vamos a ver Como es el San Pero San no 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 está Ahí está No Son las 8 de la mañana Con 49 8 con 49 Regresamos para lo último Daniel Gamarquilar De todas maneras Y además Y dentro de un toque Le mando un saludo A mi sobrina Que hoy día es su cumple Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música en inglés 8 de la mañana Con 54 8 con 54 Yo le quiero mandar Un beso grande Hoy cumple dos años Mi sobrina Isabela Está grandota Qué linda Bueno en realidad Si sus viejos son gigantes Chabela ya está Del tamaño de Cacufi Nomás con sus dos años Un beso para Isabelita Y a ver si celebramos Hacemos algo Juan Fergata Hagan algo Pues una fiesta Contraten a algo Invítenme Torta Nada Así hacen estos padres Hoy Un beso para Chabela Feliz cumple Feliz dos añitos Isabelites Son las 8 con 54 Gracias a toda la gente Que nos ha escrito Pero Este Mañana vamos a tener Un tema loco Un tema que mucha gente dice Pucha que es un tema Muy femenino Pero no Pero no También es un tema masculino No, Quinova también Este Anécdotas en la pelua Anécdotas en la peluquería Me pasó en la Anécdotas en la peluquería Te cortaron de más Te quemaron el pelo Viste algo Que te traumó Te dio roche Entrar a una pelu Y tú eras Todas mujeres O todas mujeres O fuiste a la pelu Y te trataron Extraordinariamente bien Una anécdotas Que te había pasado Te resbalaste Cuando te estaban Haciendo la manicure O de repente Te tocó ser El acompañante En la peluquería También Me pasó en la pelu Cuando eres machibolo Y tu mamá te lleva Acompáñame a la peluquería Lee estas revistas Mamá Qué creñante Mamá ¿Ya? Mamá ¿Ya? Mamá ¿Ya? ¡Caramba! ¡Caramba! Y mamá me llevaba A la peluquería A mí Me dejaba Me dejaba Y rompía todo A ver Este Cacufi 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 Tú que has sido La peluquería De acuerdo a tu look Dos veces En toda tu vida ¿Tú has visto Alin llorar En la peluquería? Como ahora En la misma No ¿No? Estás diciendo Que yo he llorado No 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 La foto Estaba bien Escúchame ¿Qué te ha pasado En la peluquería? No O eso Cuando te hacen algo Tú pides que te hagan algo Y llevas foto Llevas foto Yo quiero esto Y te hacen algo Completamente diferente Es que el problema Pues es que Si tú llevas una foto Pues de Liv Tyler O de Katy Perry No te van a dejar igualita Pues tampoco No te pases Oye Pero lo más semejante Tremendo dientazo Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué? Bueno No te vas a ver igualito Yo quiero así La gente piensa Que te van a cortar el pelo Y te vas a parecer A Liv Tyler O te vas a parecer A Katy Perry El modelo del peinado El modelo del peinado Claro La gente hace ese Una trenza cascada Y te hacen una línea ¿Una qué? Una trenza cascada Esa la sé a serio ¿Sabes hacer cómo es la trenza cascada? La trenza cascada Dame un par de chelas Y te hago la trenza cascada Ya Melito Tú Tú se hacía a la peluquería Creo que tú Y Papopa Son los que más van a la peluquería Acá en En Radio Planeta Creo que Papopa Vi más que yo A mí lo que me pasó una vez Fue que Fue cambiarme el color de pelo Me lo decoloraron Y todo Y Me lo estaba cambiando a rojo Así encendido Y decidieron Que sería paja Que mis cejas También tuvieran ese color Y yo No, sí No, sí Me pusieron El decolorante En las cejas Dios mío ¿Y eso no quema? Más allá de que queme Me cambiaron el color de las cejas Estuve un mes Poniéndome rímel Porque mis cejas son bien oscuras A mí no me importa Tener el pelo rojo Y las cejas negras No me importa Pero aquí La odié La odié Nunca más volví Yo hice una apuesta Acá en Planeta En la época que trabajaba Con Juan Francisco Y la apuesta Y la apuesta era de que Si pasaba algo En la medición Yo me pintaba el pelo Y perdí Entonces dije Ah, bueno, normal Fue una peluquería Que enseñó para que me pinte el pelo Y me puso una vaina Así en el pelo Y me empezó a quemar Y empecé a llorar Arde, arde ¡Sáqueme! ¡Sáqueme esto! Pero todavía no se te va a poner El color que tú ¡No me importa! ¡Sáqueme! Y me lo sacó Y llegué acá Con el pelo chiquitito Pero color cucaracha Se burlaban de mí Pero bueno, pasó rápido Bueno, nada Este Nosotros regresamos mañana No se te pasa poco de nada Mañana anécdotas de peluquería Aquí en la mañana maldita Así que no te lo pierdas Desde las seis hasta las nueve Aquí en Planeta Tu música en inglés ¡Chauijito! ¡Chauijito! ¡Chauijito!